Estimados jóvenes estudiantes un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a empezar a explicarles el trabajo que se ha realizado en la semana número 2 en el área de matemáticas. Para nosotros es muy importante trabajar en ello y esperamos de que cada uno de ustedes lo pueden tomar desde una óptica en la que pueden tomar como meta aprender estos contenidos que se les ha brindado a través del sistema de radio y televisión. Primero los recursos que utilizaremos serán el recurso de internet que viene siendo propiciado por el estado probano Aprendo en Casa. Vamos a utilizar nuestro texto de matemática o el cuaderno de trabajo Resolvamos Problema 2, las páginas 71 y 72. Asimismo, disponibilidad en la sección de recursos en esta plataforma virtual. Deben tener su lapicero, cuadernos, papeles, a fin de que puedan ustedes trabajar juntamente conmigo. Estimados estudiantes, ¿sabían que la masa o peso corporal es un indicador de la salud de una persona? ¿Sabían de que nuestra masa corporal se refleja directamente con nuestra salubridad positiva o negativa de cada uno de nosotros? Es interesante saber este tema. Tengamos en cuenta que el peso del cuerpo humano se refiere a la masa o el peso de una persona. El peso corporal se mide en kilogramos. Es la unidad que se mide el peso o la masa corporal. ¿Por qué es importante mantener un peso saludable en relación a nuestra talla? Porque muchas veces el sobrepeso nos puede traer problemas como la diabetes, así como también problemas al corazón y que a la par puede terminar en una tragedia en la vida humana. Entonces es muy importante mantener nuestro peso corporal y por lo tanto reflexionar de que cada uno de nosotros analicemos bien y aprendamos en esta oportunidad a controlar nuestra masa corporal. Estimados estudiantes, indicaremos observando y dialogando sobre la información presentada en las siguientes páginas. Situación número 1. Página 70. Masa corporal del estudiante. El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta. Veamos esa libreta. Aquí tenemos el registro de todos los estudiantes. Está de Abril, de Tomás, Aníbal. Así sucesivamente el registro hasta Mirta. Por ejemplo, podemos ver aquí que Luna cuya masa corporal es 56,9 kilogramos. Y entonces en base a estos datos nosotros vamos a generar estadística. Aquí viene la pregunta. Expresa el comportamiento de estos datos mediante un histograma a partir de la lectura del gráfico de término. Dice, ¿entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de los estudiantes? ¿Qué cantidad de estudiantes tienen masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Entonces indirectamente estas preguntas nos induce que nosotros debemos de realizar una estadística con datos agrupados porque nos habla de intervalos. Es importante en la solución de los problemas ustedes, para que paulatinamente se conviertan a expertos en la solución de los estudiantes. Primero, comprender el problema. Segundo, diseñamos o seleccionamos una estrategia o un plan. Tercero, ejecutamos el plan. Cuarto, reflexionamos lo desarrollado. Si nosotros cumplimos con los cuatro pasos fundamentales, habríamos entendido de qué se trata el problema. Y seguramente también daremos las soluciones más correctas que puede existir frente a la situación problemática matemática. Comprendemos el problema. Esta primera fase especialmente nos permite, ¿qué cosa? Primero, comprender el problema. Si nosotros no comprendemos el problema, estoy muy seguro que no vamos a encaminar la solución. En uno de los segundos puntos también esta fase nos permite identificar los datos que tenemos y aquellos que podríamos necesitar. Seguidamente identificar si existe suficiente información. Finalmente, leer la situación las veces que sea necesaria hasta comprenderla. Mientras no se haya cumplido con la primera fase, Polia recomienda que no debemos continuar con la siguiente fase. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o un plan. Tenemos entendido el problema. Pasamos a la siguiente fase. Esta fase permitirá que los estudiantes inicie la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolver la situación o diseñar un plan de acción. Preguntándote si has visto una cosa parecida o si conoces algún método que te ayude a solucionar. Polia, en esta parte del problema, también sugiere que nosotros debemos de buscar información a fin de entender bien. Entonces, para esta fase, es necesario que ustedes buscan algunos recursos matemáticos a fin de poder entender en qué consiste la solución. Polia, explicando de manera específica, es importante en esta parte analizar cómo se construye la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados y cómo se construye el histograma de frecuencias. Volviendo a la situación, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las masas de los estudiantes en forma creciente. Entonces, empezamos a ordenar la masa corporal de los estudiantes de manera creciente. Encontramos el mínimo valor que viene a ser 40,7 y el máximo valor encontrado viene a ser el 80 kilogramos. Entonces, ya lo tenemos ordenado los datos. Esa es una de las estrategias. Recuerda que tenemos un conjunto de valores anteriores, así como expresiones decimales, para ser ordenados de menor a mayor. Volvamos a la situación. ¿Qué es lo primero que debo hacer con los datos que muestra la tabla? Ordenar los valores numéricos de la masa corporal de los estudiantes en forma creciente. ¿Qué pide hallar las preguntas de la situación? Los valores entre los que se encuentran la masa corporal de la mayoría de los estudiantes. Asimismo, la cantidad de estudiantes cuya masa corporal es igual o mayor que 61,7 kilogramos. Vamos a la tercera fase. Ejecutamos un plan. Dado que conocemos los datos y ya hemos ordenado los datos, ahora nos permitiremos a ejecutar nuestro plan. Esta fase te permite aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado. Debes asegurarte que cada paso esté bien realizado. De esta forma, te acercarás más a la solución. Volviendo a la situación, calculamos. Primero, cantidad de intervalos, que va a ser representado por una letra K. Como la cantidad de datos, ¿qué viene a ser igual a 32? Entonces, para saber cuántos intervalos va a tener nuestra distribución de frecuencias, vamos a calcular la raíz cuadrada de la cantidad de datos, que viene a ser la raíz cuadrada de 32, y esto equivale a 5,65. Redondeando, entonces, el número de intervalos o la cantidad de intervalos equivale a 6. Segundo punto. Vamos a calcular el recorrido o el rango, que viene a ser la diferencia del peso mayor y el peso menor. El rango o el recorrido es 80 menos 40,7. Ello equivale a 39,3. Redondeando, al entero, diremos que el rango es igual a 39. Amplitud del intervalo. Vamos a identificar como el amplitud, la letra A. El amplitud es la división del rango dividido entre el número de intervalos. Sabemos que el rango es 39 y el número de intervalos es 6. Entonces, la amplitud saldría 6,5. Redondeando, obtenemos que la amplitud es igual a 7. Pero recomendamos a los estudiantes, a quienes realizan distribución de tabla de frecuencias con datos agrupados, cuando nosotros trabajamos con datos redondeados, nos alejamos relativamente del valor. Si nosotros trabajamos con los resultados estadísticos exactos, nos acercamos más. Pero la dispersión es mínima. Entonces, no nos preocupemos también. A continuación, recuerda, el número de intervalos, que viene cerca, se calcula con esta pequeña fórmula, raíz cuadrada n. Donde n es el número total de datos. Asimismo, el rango, el recorrido de los datos, calculamos, dato mayor menos dato menor. La amplitud viene a ser el rango dividido entre el número de intervalos. Sigamos resolviendo la situación. A partir de la amplitud, establecemos los intervalos y elaboramos la tabla de distribución de frecuencias que nos ha encomendado resolverlo en este problema. Para ello, primero, hacemos la lista de la variable, que viene a ser la masa corporal en kilogramos. Y para ello, nosotros vamos a agrupar nuestros datos. Teniendo como referencia el límite inferior y el límite superior. ¿Qué es lo que divide al límite inferior al límite superior? Vienen a ser los datos. Siempre vamos a empezar del dato menor. Hemos dicho que el dato más menor viene 40,7. Y como la amplitud es igual a 7, vamos a ver aquí. Como la amplitud es igual a 7, tenemos que sumar a ese dato menor más 7. Entonces diremos de que la amplitud es 47,7. Vamos a tomar en cuenta un intervalo cerrado para el mínimo valor y un intervalo abierto para el límite superior. En este caso, ¿qué significa ello? Significa que en el primer grupo de intervalos, primer grupo de intervalos, porque decimos que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, es el número de intervalos, es el valor de K, nos referimos a esto, el límite superior se considera recién en el siguiente intervalo. En el primer intervalo nosotros no consideramos al 47,7. Podemos considerar hasta un número real antes que 47,7. ¿Qué número es? Deconocemos, dado que los números reales, entre los números reales hay infinitos números reales, pero no debe llegar como dato máximo al 47,7. En el segundo intervalo encontramos 47,7 hasta 54,7. Estamos sumando más 5. Así sucesivamente, 54,7 más 7, 61,7. 61,7 más 7, 68,7. 68,7 más 7 sería 75,7. 75,7 más 7 sería 82,7. Aunque nuestro dato máximo equivale a 80, entonces, la misma situación que nosotros hemos hecho el redondeo, en el cálculo de la amplitud, así como también el rango, eso nos permite que nosotros ligeramente varíe del dato mayor. A continuación calculamos nuestra marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Dividiendo, sumando primero, haciendo es la semisuma del límite inferior más límite superior entre 2. Si nosotros sumamos 40,7 más 47,7 entre 2, obtenemos 44,2. Y si nosotros sumamos y dividimos 47,7 más 54,7 entre 2, 51,2. Pero si nosotros también nos damos cuenta a partir de esta relación, sumamos 7, sería 58,2, más 7 sería 65,2. Que dicho sea de paso, también equivale a la semisuma de los límites inferiores y límite superior de cada uno de ellos. Primero vamos a completar la columna de la marca de clase observada. Observemos la explicación, por favor. Para encontrar la marca de clase del primer intervalo, realizamos el siguiente proceso. Lo que hace un momento les decía. 40,7 más 47,7 dividido entre 2, 44,2. Y así sucesivamente proseguiremos para todos los datos. Y de esta manera podemos encontrar, por ejemplo, como referencia estos datos que estamos indicando. Y para encontrarle al resto de los datos, realizamos el mismo procedimiento. Completamos la columna de la frecuencia absoluta. Para completar la columna de la frecuencia absoluta, tenemos que realizar el conteo en nuestro base de datos. En la tabla de registro de la masa corporal que realizó el docente. Ahora vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta. Recuerda que los datos ya los tenemos ordenados, entonces realizamos el conteo según lo establecido en el intervalo observado. Por ejemplo, vamos a realizar y de forma análoga se cumple para el resto. Aquí decimos que los datos de 40,7 a 47,7 antes, este dato no vamos a considerar. Recién consideramos el siguiente intervalo. A un dato antes de 47,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y significa que tenemos, se repiten 8 veces. Y los datos de 47,7 a un dato anterior a 54,7, tendremos 9 datos. Y así sucesivamente continuamos con el resto de las frecuencias absolutas. Sabemos que las frecuencias absolutas son la cantidad de veces que se repiten los datos. Utilizamos los datos de la tarea de la frecuencia para construir el histograma. A continuación, a partir de esta tabla, vamos a ver la masa corporal de los estudiantes, utilizando un histograma de frecuencias. Y vamos a construir en base al límite superior y límite inferior. Aquí tenemos 40,7, 47,7. ¿Qué viene a ser esta? 40,7, 47,7, 54,7, 61,7 y 68,7 y 75,7. Y el máximo dato sería 82,7. Y entonces vamos a empezar a construir las barras. Desde 40,7 a 47,7 tenemos 8. Y así sucesivamente, desde 47,7 a 54,7 tenemos 9 datos. Desde 54,7 a 61,7 tenemos 4 datos. De 61,7 a 68,7 tenemos 2 datos. De 68,7 a 75,7 tenemos 7 datos. De 75,7 a 82,7 tenemos 2 datos. A esta gráfica de color verde nosotros identificamos, es conocido como el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias generalmente nosotros trabajamos y los datos son agrupados. Recuerda, en el histograma tenemos el eje horizontal, el eje horizontal. Allí ubicamos los intervalos de clase y en el eje vertical, la frecuencia absoluta, cantidad de estudiantes. Por lo tanto, cada barra representa al intervalo y la frecuencia que se tiene. Volvamos a la pregunta de la situación. Nos referimos al problema. Expresamos el comportamiento de estos datos mediante un histograma y a partir de la lectura del gráfico determinamos masa corporal de estudiantes. Tenemos el histograma. Tenemos el histograma. Masa corporal entre los 47,7 y 54,7. Tenemos 9 estudiantes. Y en el valor de 68,7 a 75,7 tenemos 7 estudiantes. La pregunta, ¿entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Si nosotros observamos estos dos datos, diríamos la mayor cantidad de estudiantes se encuentra entre 47,7 y 54,7, que viene a ser 9 estudiantes. Representa la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Igual o mayor que 61,7 kilogramos representaría 2 estudiantes más 7 estudiantes más 2 estudiantes. Si nosotros decimos mayor que 61,7 kilogramos, aquí tenemos 2 estudiantes, aquí tenemos 7 estudiantes, aquí tenemos 2 estudiantes. Eso representaría en total 11 estudiantes. Reflexionamos sobre el desarrollo. Esta fase nos permite especialmente verificar que la respuesta o respuestas obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones del problema. Además, te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste. Recordar que encontrar la respuesta no significa haber terminado el trabajo. Te sugerimos contrastar tus respuestas con algunos de tus compañeros. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? Haz un recuento de los pasos que seguiste para resolver la situación. ¿Qué otras preguntas podrías formular para que puedan ser respondidas a partir de la lectura del histograma? ¿Qué representa la marca de clase en cada intervalo? Muchas gracias. Esto ha sido un aporte realizado a partir de la publicación del Ministerio de Educación a través de la página Aprendo en Casa y que seguramente sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Hasta pronto.